Televisa presenta Hola, muy buenos días, mi nombre es Fabián Mandujano y a continuación les voy a explicar qué es y en qué consiste el MRUA El movimiento rectilíneo uniforme acelerado o también conocido como MRUA es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de la caída libre vertical en el cual la aceleración interviene y considerada constante es la que corresponde a la gravedad También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un caso particular de MUA, es decir, movimiento uniformemente acelerado En física, todo movimiento uniformemente acelerado es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en el transcurso del tiempo, manteniéndose firme A continuación, tres tipos de movimientos importantes a considerar 1. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado En el que la trayectoria rectilínea que se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial tienen la misma dirección 2. El movimiento parabólico Aquel en el que la trayectoria descrita es una parábola Se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial no tienen la misma dirección 3. En el movimiento circular uniforme Cuando la aceleración tan solo es constante en el módulo, pero no lo es en la dirección Por ser cada instante perpendicular a la velocidad, estando dirigida hacia el centro de la trayectoria circular Por ello, no puede considerarse un movimiento uniformemente acelerado, a menos que nos refiramos a su aceleración angular A continuación, explicaré el formulario y los componentes de las fórmulas acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado O abreviado MRUA Empecemos Para empezar, ¿qué significan todos estos componentes que vemos aquí? Aquí lo tengo desglosado para explicárselos BM es velocidad media La A es la aceleración AM es la aceleración media BF, velocidad final D es igual a distancia VO, velocidad inicial T, tiempo TF, tiempo final y TO, tiempo inicial Ahora pasando hacia las fórmulas Tenemos que para sacar la velocidad media Tenemos que ser velocidad inicial más velocidad final sobre 2 Para sacar la aceleración Para sacar la aceleración, haremos velocidad final menos velocidad inicial sobre 2 Digo, sobre tiempo Aceleración media Haremos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial Para sacar la aceleración, una de las fórmulas que tengo aquí para sacar la distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 Otra fórmula sería velocidad final menos velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 La última sería velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo Y la última pero no menos importante para sacar velocidad final al cuadrado sobre 2 veces aceleración por distancia Mi nombre es Diego Prado En este pequeño video resolveremos un problema de física del tema de MRU El problema dice así Un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 144 km por hora y después de recorrer 1000 metros de la misma Si partió el reposo, calcular Bueno, vamos a calcular la aceleración, el tiempo y la distancia recorrida en tierra en el último segundo Bien, ahora primero que nada tenemos que para calcular la aceleración tenemos que transformar los 144 km por hora a metros Pues como ya sabrán obviamente vendrían siendo 44 metros sobre segundo Y ahora la fórmula que vendría siendo la siguiente 40 al cuadrado que vendría siendo 1600 entre 2000 debido a que debemos de multiplicar 2 por 1000 Así que aquí están 2000 Y el resultado sería 0.08 metros sobre segundos al cuadrado Y ahora el siguiente, el tiempo que va a tardar en despegar Y este es más fácil porque solo tenemos que dividir 40 entre 0.08 que es 50 y ya está Y ahora el último, la distancia recorrida en tierra en el último segundo Y aquí tenemos que sumar 40 más 0 entre 2 por el tiempo 50 y vendría siendo 1000 Y eso sería todo Ahí está Yo soy José Alberto Y ahora les voy a explicar dos problemas del movimiento rectileno uniforme Un camión circula por una carretera a 20 metros sobre segundo En 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros sobre segundo ¿Cuál ha sido su aceleración? Primero buscamos nuestros datos Sabemos que nuestra velocidad inicial es de 20 porque dice que su velocidad pasa a ser de 20 a 25 metros sobre segundo En 5 segundos que es nuestro tiempo Buscamos nuestra fórmula que es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo La sustituimos, 25 menos 20 entre 5 Y nuestro resultado es 1 metro sobre segundo al cuadrado porque es la aceleración Un fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 kilómetros por hora en 10 segundos Cuando el problema nos dice que parte del reposo significa que nuestra velocidad inicial es de 0 Entonces ponemos nuestros datos Velocidad inicial 0 kilómetros por hora La aceleración no la sabemos Velocidad final 216 Y el tiempo 10 segundos Utilizamos la misma fórmula Pero como esta fórmula se maneja con metros sobre segundo Hay que cambiar los 216 kilómetros por hora en metros sobre segundo Esto lo hacemos dividiéndolo entre 3.6 y nos da 60 metros sobre segundo al cuadrado Lo sustituimos en la fórmula 60 menos 0 porque nuestra velocidad inicial es de 0 Entre 10 El resultado son 6 metros sobre segundo al cuadrado No, otra vez se volví a echar a perder la camioneta ¿Qué le pudo haber pasado? Le tengo que encontrar al mecánico o algo ¿Por qué no funciona? Otra vez que seguro se pegó el termómetro Con no sé qué cosas ahí adentro Mi señora le voy a informarle que sí se pegó el termómetro con el ventilador ¿Y no hay forma de repararlo o algo? Sí, tienes que ir a una velocidad recta y a una velocidad uniforme Bueno, ¿y cómo puedo hacer nomás para ir en línea recta? Mire, aquí le demuestro Sí señora, nada más tiene que ir a una velocidad recta Y a... con una velocidad constante Bueno, gracias Bye bye ¡Gracias! 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 Gracias.